¡Suscríbete al canal! Y ya sabe usted, por ahí la prensa norteamericana, pues hablando hasta del récord de Leónidas y todos aquellos eventos que había ganado de manera individual hace más de mil años. Bueno, la realidad es que Michael Phelps no tiene que ser un guerrero histórico de la época de Grecia o de aquellos tiempos legendarios de Grecia. Se ha convertido en un triunfador de leyenda. Un hombre que esta noche, al ganar la prueba de los 200 metros individuales combinado, bueno, pues ha conseguido su cuarto título en estos juegos, pero lo más sobresaliente a los 31 años. Y después de dos años de retiro, está de regreso en las piscinas y lo hace de esta manera. Mira, en la misma competencia aparecía su rival, ahora amigo, camarada, compañero también del equipo de relevos de los Estados Unidos, Ryan Lochte, quien termina en la quinta posición. El hombre que fue capaz de derrotarlo en el campeonato del mundo en el 2011 y que tiene todavía el récord del mundo de esta competencia. Lochte no tuvo la mejor de las noches y termina, insisto, en el quinto lugar. Pero Michael Phelps, que recibió una abasión estruendosa, que recibió un aplauso impresionante de parte de la gente que estaba presente aquí en el complejo acuático, termina por convertirse en la gran figura de la noche. Pero en un alarde de su capacidad atlética, todavía después de la ceremonia de premiación, se va al vestidor y regresa para ganar el segundo sitio en su gira eliminatorio de la prueba de los 100 metros mariposa. Una competencia que se llevará a cabo el día de mañana y donde espera también ganar otro título olímpico para convertirse en el único hombre que ha ganado dos pruebas en la natación de manera consecutiva en cuatro ediciones de los Juegos Olímpicos. Ya lo hizo en los 200 metros estilos, como se le llama también. Mañana lo intentará en los 100 mariposa, que es donde ha sido el amo y señor desde Atenas 2004. Sí, es un hombre de leyenda. Michael Phelps es otra vez campeón olímpico. Ya son 22 títulos olímpicos en su carrera. Soy Edgar Valero, amigos de Crónica, y les mando un saludo desde la capital olímpica, aquí en Río de Janeiro.